Para analizar cuáles son las implicaciones de esta escalada represiva del régimen, nos acompañan Azalia Soluiz, miembro de la Alianza Cívica y de la Unidad Azul y Blanco, y Marielena de la Articulación de Movimientos Sociales, que también forma parte de la Unidad Azul y Blanco. Buenas noches Marielena, Azalia, gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa esta escalada represiva para el país, para la Unidad Azul y Blanco? Mira, una ruptura mayor del paso de las líneas rojas. Creo yo que estamos claramente frente a un Estado policíaco, porque hay dos cosas que creo que hay que tener en cuenta. Era una reunión que está perfectamente válida, o sea, una manifestación en un espacio privado. El Camino de Oriente no es un espacio público, es un espacio privado, y todas las personas que están ahí los videos las detuvieron en un espacio privado. La policía entró a un espacio privado y en un espacio privado, no hay ninguna necesidad de pedir ninguna autorización a ninguna policía, o sea que la policía lo que hizo ahí fue violentar su mandato y violentar los límites que tiene. Entonces creo que estamos frente a un Estado que definitivamente ha roto completamente los límites del derecho y que no le importa actuar delincuencialmente. Pero los artículos de la Constitución que hablan del derecho a la reunión pacífica y el derecho a la movilización, ¿acaso requieren de un permiso policial para que la gente se reúna, para que pueda marchar, como lo ha hecho muchísimas veces a lo largo de estos seis meses que se cumplen el próximo jueves de protesta cívica? El derecho a la manifestación pacífica no se tiene por qué, es un derecho constitucional, y ahí estábamos hablando de una reunión pacífica, o sea, los plantones, por ejemplo, los plantones no se tienen por qué pedir autorización y ya vimos lo que pasó el día viernes en la UCA, que llegaron igualmente a desbaratar y en estos últimos diez días diversos plantones que se han realizado en la UCA han llegado a reprimirlo. Es decir, estamos frente a un Estado que violenta los derechos al límite, a la mayor proporción y que no tiene ningún descaro, pues tiene todo el descaro de actuar como un Estado policíaco. Yo creo que de eso tenemos que estar claros. Nosotros estamos aquí igualmente en una etapa como la del somocismo en el año 79, que no entendía de ningún límite legal y que además actúan con descaro absoluto y cínico, porque ayer vimos el llamado que hacía Ortega y lo hacía en conmemoración al día de hoy, 14 de octubre, que se santifica a un centroamericano, y sin embargo, pues frente a eso, esa conmemoración de hoy fue actuar y dejarnos dicho que no tienen ningún interés de actuar de acuerdo a la ley. Es un acto de fuerza, pero también es una expresión de debilidad política del régimen. Es decir, si el gobierno de Ortega tuviese la capacidad de establecer consensos en el país, no tendría por qué reprimir, no tendría por qué impedir una manifestación y apresar a tantas personas como lo hizo el día de hoy. ¿Cómo lo ven ustedes en la articulación de movimientos sociales? Bueno, como mencionaba Salia, no se necesita un permiso previo, y eso la gente lo tiene que tener muy claro, que de acuerdo a las leyes y de acuerdo a la Constitución, ningún ciudadano nicaragüense necesita solicitar permiso a la Policía Nacional, y existe una malinterpretación en ese sentido, porque en algún momento movimientos sociales no pedían autorización, sino que informábamos. Se va a realizar este plantón, se va a realizar esta marcha desde hace años, ¿verdad? Entonces, existe la malinterpretación por parte de la gente que necesita pedirse permiso a la Policía, sin embargo, como lo mencionaban anteriormente, está establecida una Constitución y a nosotros nos preocupa, no solamente la represión en Managua, ¿verdad? Les comentaba fuera del aire que el día de ayer en Bluefields, también un grupo autoconvocado tenía la intención de realizar una marcha en Bluefields, y desde tempranas horas previo a esa manifestación llegó la Policía Nacional y Antimotines también a intimidar a la población. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho porque ya no estamos saliendo, ¿verdad?, del respeto y de acatar las leyes y acatar lo que esté en la Constitución, que es el mayor mandato que existe en este país, ¿no? Ahora, esto que ocurrió hoy, vos decís, hemos llegado a un punto extremo, se han cruzado distintas líneas rojas, pero no solamente es para una parte, sino para todo el país, incluidos los que hoy apoyan al señor Ortega, es decir, los empleados estatales, la burocracia estatal, civil y militar, hoy está siendo confrontada y expuesta ante una dictadura sangrienta, una dictadura policial que esté estableciendo estos niveles de control. Tendrán que decidir si son cómplices de esa dictadura o si pueden ser parte de la solución. La unidad azul y blanco, ¿cómo se ubica frente a estos sectores que ahí están en las rotondas o que están siendo convocados a participar, a rendirle culto a la personalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Mira, nosotros tenemos previsto llamar, hacer un llamado público a los empleados públicos, a la misma policía, a la misma gente del frente, yo creo que está en un momento ya decisivo. Yo creo que ya ellos han llegado a un momento decisivo, nosotros entendemos lo que han pasado, las presiones y todo el asunto, pero ya hemos llegado a un punto decisivo. Y este punto decisivo yo lo relacionaría con la pregunta anterior que vos hacías, que es la muestra de debilidad del régimen. Yo creo que esto que pasó hoy es la mayor demostración de la debilidad de Ortega. Ortega está acorralado y como fiera acorralada, tira arañazos sin sentido. O sea, eso que hizo hoy de capturar a tanta gente de manera, o sea, es un grupo de personas la que está ahí abriendo la reunión pacífica en un espacio, como repito nuevamente, un espacio privado. Pero ese espacio privado que estás mencionando vos, es el mismo lugar donde se reunieron el 18 de abril, es decir, hace casi seis meses los primeros grupos de jubilados, estudiantes universitarios a protestar y fueron reprimidos. Es decir, ahí empezó la rebelión cívica y hoy se está confirmando que en ese mismo espacio viene a agravarse más esta escalada represiva. Claro, pero además deja desnuda mayormente la debilidad de Ortega, porque no solamente, o sea, si tuviera consenso, si tuviera la capacidad de hacer consenso no tendría que hacer eso, no tendría que haber hecho ese comunicado de la policía, no tendría que estar la policía actuando como delincuente. Entonces, creo que es una enorme muestra de debilidad, porque también ha tenido que estar movilizando a los empleados públicos. Yo creo que en este momento los empleados públicos deben pensar en que si aceptan, como aceptaron militantes de su partido, convertirse en asesinos en las fuerzas paramilitares, si se van a convertir en cómplices de este régimen violador de derechos humanos. ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre la posibilidad de que el sector público y las familias sandinistas que hoy están respaldando a Daniela Ortega puedan ser mañana parte de la solución a esta crisis nacional? Bueno, la participación de ellos, incluso dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, está abierta y nosotros lo hicimos de conocimiento público el día del lanzamiento de la UNAP. Y no solamente en ese espacio, como decían anteriormente, este es un momento decisivo para todos y todas las trabajadoras del Estado. Independientemente de que no estén saliendo a reprimir tal cual, digamos, haciendo uso de armas, el hecho de que ellos participen en los plantones, el hecho de que ellos estén utilizando o dejar que los saquen de su horario laboral para poder ir a los plantones, a las marchas del gobierno, demuestra la complicidad de ellos. Y sabemos que no es un momento fácil, no es un momento fácil para nadie, digamos, en Nicaragua, pero sobre todo para los trabajadores del Estado es un punto decisivo para que tomen una decisión e independientemente de que no lo hagan de una forma pública, en el ámbito privado pueden apoyar y pueden organizarse desde los distintos ministerios, desde los distintos espacios de trabajo del Estado para poder ser parte de la solución y de sacar a Ortega del gobierno. Hay mucha gente que dice que ellos también son víctimas y que son rehenes y que están bajo control de un régimen al cual la gente le tiene miedo. Realmente están en una posición difícil y eso, al menos desde la articulación de movimientos sociales, no lo podemos negar. Están vigilados todo el tiempo, tienen control, digamos, de sus dispositivos móviles, de sus computadores, realmente están en un espacio donde no pueden expresar una opinión contraria a la del gobierno porque pueden ser despedidos. Sin embargo, como lo decía, pues, nosotros esperamos que también tomen una decisión y formen parte también de algún movimiento, de alguna organización, que ellos a nivel interno también se organicen para poder hacer un solo grupo, ¿verdad?, una sola fuerza y poder juntos, ¿verdad?, sacar al régimen Ortega Murillo. ¿Qué viene después, Azalia? Hoy se produjo este acto brutal de fuerza, esta redada masiva, hay más de 350, 400 presos políticos que ya están en las cárceles. La pregunta es, ¿puede la unidad azul y blanco resistir esta escalada represiva? ¿Se puede recuperar el derecho a la manifestación pacífica, a la protesta en las calles? Mira, es imperativo recuperar la posibilidad de hacer las actividades pacíficas porque ese es el camino que hemos escogido, la actividad pacífica. Entonces, no hay otra manera de hacerlo, pues, más que recuperándola. Nosotros desde ayer teníamos un monitoreo de lo que estaba pasando y sabíamos desde hace 24 horas se hizo todo y por esa razón fue que en lugar de hacerla en la Jean Paul Jenny se llamó a la actividad en el Camino de Oriente. De hecho, no se estaba convocando a caminar fuera del Camino de Oriente, es decir, era una actividad eminentemente pacífica. Pero nosotros no vamos a dejar de hacer actividades y hay otro tipo de cosas. Por ejemplo, mañana podemos hacer el silencio nacional y quedarnos en nuestras casas, no salir a hacer ninguna actividad pública, no ir a hacer ninguna actividad a las instituciones del Estado, no ir a comprar a ninguna institución, a ningún negocio de la familia Ortega o de las personas de la familia Ortega. Es decir, las actividades pacíficas son necesarias y son la única manera que tenemos para salir de esta dictadura que ya sabemos que llegó ya al descaro absoluto de convertirse, de convertir al país en una enorme cárcel. Vos estás protegiendo tu identidad al participar en esta entrevista. ¿Cuántas personas de liderazgo de los movimientos sociales o de la alianza cívica están detenidas o se han visto obligadas a salir del país exiliados? Bueno, por el momento, al menos dentro de los miembros de la articulación de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, podemos contabilizar que más de 30 personas están en el exilio y las personas que estamos aún dentro del país, es por eso que estamos cuidando también nuestra identidad porque reconocemos que es importante continuar en la lucha y tomar las medidas necesarias, pero continuar todo el tiempo, sea de la forma que sea, si es que vamos a estar cubiertos, siempre estar presentes, ya sea en los medios de comunicación o presencialmente, en las marchas y en los plantones, porque como te decía, este es el momento decisivo en que tenemos que estar juntos y quienes seguimos aquí en el país, seguir luchando por la libertad de Nicaragua. Mientras se producía el día de hoy ese momento de terror, de la captura, la persecución y las imágenes que todo el mundo vio en la televisión y las redes sociales de los antimotines llevándose a los manifestantes, mucha gente preguntaba y decía y clamaba por el papel, el apoyo de otros sectores de la comunidad nacional, preguntaban dónde está el sector empresarial, los gremios del sector privado, a qué nivel de apoyo están brindando a este tipo de actividad, otros hablaban incluso de la Iglesia Católica, bueno, hoy se pronunció el Cardenal Brenes y el Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Báez, de manera bastante contundente demandando el restablecimiento de los derechos constitucionales de la población, pero pregunto, ¿el sector empresarial es parte de la Unidad Azul y Blanco? Sí, el sector empresarial es parte de la Alianza Cívica y la Alianza Cívica está dentro de la Unidad Azul y Blanco. Nosotros tenemos reunión hoy para ver algunas cuestiones, sí ha tenido un papel importante en relación de las gestiones de los prisioneros políticos, tanto de los días anteriores como del día de hoy, pero yo creo que igual que con los empleados públicos, yo creo que también todo el sector empresarial, todos los sectores religiosos, no solamente la Iglesia Católica, sino de otras religiones, también creo que tenemos que hacer causa común. Aquí está en juego el futuro, realmente el futuro de Nicaragua, pero también está en juego el presente de Nicaragua, o sea, no es posible que nosotros estemos viviendo como que Nicaragua fuera una cárcel, y que estemos toda la ciudadanía de rehén, porque incluso los que van allí muy holondos con su bandera roja y negra, también son rehenes de esta política. A propósito de la Iglesia, hoy se canonizó en Roma a Mons. Romero, el primer santo centroamericano. Bueno, ayer Ortega pretendía reivindicar la imagen de Mons. Romero y su legado, que fue asesinado en 1980 precisamente por ponerse de lado del pueblo oprimido, Mons. Romero y su mensaje inolvidable cuando él decía, les ordeno en nombre de Dios que cese la represión. Bueno, ese es un mensaje que en su momento fue para la Guardia Salvadoreña, para la policía salvadoreña, pero hoy es para el gobierno de Ortega, y aún así, ayer Ortega pretendía cobijarse bajo el legado de Mons. Romero. Sí, realmente, para mí pues son patadas de abogado, realmente que está tirando el gobierno. Son momentos ya de desesperación, de tratar de convencer a las pocas personas que aún son seguidoras del partido, del frente sandinista, de que ellos están del lado correcto. Y no solamente lo han hecho con Mons. Romero, la última semana han estado conmemorando fechas históricas, tratando de convencer a sus seguidores, ¿verdad?, que están del lado correcto, estuvieron conmemorando el aniversario del Che Guevara, y han estado rescatando fechas históricas dentro del sandinismo que anteriormente las tenían olvidadas, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, eso es lo que están intentando hacer, ¿no?, tratar de distraer y de convencer a sus seguidores, a las personas militantes del frente sandinista, que la oposición es lo, digamos, lo que era Somoza anteriormente. Si te fijas también en los afiches de sus marchas, ellos están hablando de luchar contra el somocismo, o sea, es un discurso completamente alejado a la realidad, tratando de confundir a los militantes, ¿verdad? Por decir, si el gobierno está débil, la unidad azul y blanco está siendo afectada por esta represión, tiene capacidad de resistencia. Mira, yo creo que la enorme debilidad que mostró Ortega hoy es que es el temor a la unidad. Yo creo que nosotros estamos dando los pasos en esta unidad y lo estamos dando en unas circunstancias muy difíciles, de represión generalizada, no solamente la que vemos públicamente, sino las caravanas de policías que llegan a los barrios a recoger o llegan a los barrios de Ginoteca, de Matagalpa, o distintas partes del país. Yo creo que hay que hacer énfasis en el día de hoy, recordar esas frases y decir, y que la tengan en cuenta toda la gente que aún no se moviliza, que aún no está en función de acabar con esta dictadura, que hay que exigirle a Ortega que pare la represión, así como en su momento lo dijo el santo, ahora Romero, que hay que parar la represión. Esta sociedad, no hay sociedad que pueda sostenerse con este nivel de represión. Yo creo que más bien hoy ha nacido una fortaleza mayor con la represión que vimos el día de la mañana, en esta mañana. Gracias, Asalia. Gracias, María Elena. Además de cesar la represión, el país está demandando justicia, está demandando verdad y está demandando la liberación de todos los presos políticos.